Presidente de la Comisión de Fomento Productivo, destaca el trabajo desarrollado en materia de emprendimiento. En la reciente jornada de comisiones del Consejo Regional de Aysén, los consejeros conocieron el trabajo realizado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA Chile, del Ministerio de Agricultura, la que hace más de 10 años, apoya diferentes emprendimientos que busca la innovación en el agro regional. Así lo destacó el presidente de la Comisión de Fomento Productivo, consejero Rocco Martinielo. Valorar, por supuesto, la presentación de la Fundación de Innovación Agraria, donde nos dio a conocer los 10 años de trabajo acá en nuestra región, que presentó 49 iniciativas y de las cuales han sido realmente exitosas. De eso se suma justamente la presentación de esta cooperativa, que ya 5 de los que están participando en la cooperativa han sido apoyadas por el FIA. Así que, valorar y dejar el compromiso del trabajo que tenemos ahora en conjunto con el Ceremi de Agricultura, de presentar los planes y programas para la innovación en nuestra región. A su vez, el consejero se refirió a la ejecución del programa Apoyo al Emprendimiento Indígena, Urbano y Rural, desarrollado por la CONADI en las cuatro provincias de nuestra región. Respecto al tema indígena del CONADI, se nos hizo una presentación, se está trabajando, está en estudio y quedamos para el próximo core tener una exposición completa de todo lo que está haciendo el CONADI acá, porque creemos que ya debe regionalizarse y no depender de otra región. De esta forma, el Consejo Regional de ICEN reafirma su compromiso de apoyar programas que respalden a los pequeños emprendedores de la región en sus distintas iniciativas.